Ha quedado descubierto toda una maniobra que ha aburdido el fiscal para acusarme, mintiendo escandalosamente, diciendo que nunca había hecho ofrecimiento a los defensores, cuando este juicio quedó claramente evidenciado, a pesar de su mentira, que él hizo en tres oportunidades ofrecimientos de pena, que es válido al defensor de Morelli y al defensor de Marcos Juárez, pero no lo hizo mi defensor, el doctor Severini, ni me lo hizo a mí. Una pregunta nada más, por si o por no le pido, está bien, discúlpeme, por si o por no le pido, ¿sigue pensando que esto es una venganza de Sandoval y Lucero, Fred? Totalmente, y esto ha quedado aprobado acá en este juicio. No cabe la más mínima, pero la más mínima duda que esto ha sido así. Está documentada, es la prueba que hay acá. Claro que me han escuchado, creo que he podido demostrar que hubo una interna judicial, que la justicia, como en muchos otros lados, esconde a veces la basura bajo la alfombra, y creo que hemos desendrañado una gran interna judicial, en donde un fiscal se animó en su momento a acusar a otro fiscal y a una secretaria, y a los dos años le devolvieron la pelota fabricándole una causa. ¿Esto es el plano para cuestionar el sistema judicial como está planteado? Esto es el plano para que la justicia levante, abra bien los ojos, y saque a los manos los elementos de ella, y que reconozca que este sistema hoy no está funcionando. Yo le dije al jurado que nosotros representamos la parte mala, la parte mala de la inseguridad. La justicia, los abogados, somos una parte mala, y por eso estaba bailando con la marrenga. ¿Es hora de que la sociedad se anime, los señores jurados, se animen a sacar toda esta mugre que hay de hoy? Yo no voy a volver más a la justicia. No tengo rencor, no tengo ánimo de venganza, pero esta mugre hay que sacarla. Esto no puede seguir en tribunales pasando las cosas que pasan, un señor que vende comida acá haciendo tráfico de influencia y cobrando sumas siderales por hacer tráfico de influencia. Y estas cosas que hace esta magistrada, juntamente con el ex que está haciendo, estas cosas no pueden suceder más en la justicia. Tiene que limpiarse un poco la justicia de esta gente que la hace mal. Le tengo que preguntar, obviamente, inocente. Totalmente, siempre lo me lo demostré.